La presidencia municipal de Purísima del Rincón inició este viernes la jornada de posadas previas a la Navidad, siendo quien apadrinó esa noche la entrega de 500 aguinaldos y ponchas a las familias reunidas en el atrio de la parroquia de la Purísima Concepción. Roberto García Urbano, presidente municipal, así como Enriqueta Martínez López, presidenta del patronato del DIF municipal, apadrinaron el inicio de las posadas en la cabecera municipal apoyando al señor cura Juan Ernesto Castro Rodríguez y se mantendrá la presencia en más posadas a quienes lo solicitaron en colonias, comunidades como en cabecera. Serán en total 7.000 bolsas de aguinaldos con los que se estará atendiendo a pobladores de Cañada de Sotos, Tepetate, El Pedernal, San Andrés, a donde ya acudieron. Este sábado estuvieron en los girasoles. El lunes será en San Bernardo, Tecolote, por citar algunas de las zonas en que estarán repartiendo las bolsas con dulces. Roberto García Urbano indicó que la meta de la administración es formar parte de las actividades de reunión familiar, desde donde se pueda trabajar como grupo social en dar armonía y certeza de confianza en las reuniones en diferente hora, donde juntos se pueda avanzar por caminos de acuerdo a la convivencia y reforzar lazos de unidad. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva. Gracias.